Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y estas son las noticias de la semana. Liga de Granjeros está on fire. Liga 1-0 al Real Madrid. Por cierto, iba a ser el clásico de los Mbappé, pero Kylian solo jugó unos minutos. Y hablando de Ethan Mbappé, la esperanza del fútbol francés ni a la banca. Monaco 2-1 al Barcelona. Y, oh Dios mío, el Brest va segundo. Actualización del pleito de Dembélé contra Luis Enrique. Le Parisien nos cuenta que Luis Enrique le dijo a Dembélé que había sido egoísta en el juego previo a la visita al Arsenal. Pero este miércoles aceptó haber reaccionado mal y pidió una disculpa a su entrenador. Su regreso este domingo contra el Niza debería hacerle muy bien al PSG. Por otro lado, según el medio español El Nacional, es muy posible la salida de Dembélé este invierno. Pero van más allá y lo ponen en el Manchester United, pero también en Arabia Saudita. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué medio lleva la razón? En este canal, para este tipo de chismes sabemos que Le Parisien es muy buena fuente. Hakimi quiere quedarse en el París. La dirección parisina cuenta con él como uno de los pilares para este nuevo proyecto. Las partes mantienen discusiones fluidas para llegar rápidamente a un acuerdo. El Real Madrid avanza hacia la opción Alexander-Arnold, según relevo. Durante la segunda parte de la temporada 2023-2024, a Luis Enrique le ofrecieron centrocampistas con densidad física, por parte de su dirección, o sea, corpulentos. Oferta que rechazó, prefiriendo jugadores de talla pequeña, técnicos y con cualidades similares a Berratti. Hmm, esto me recuerda a Xavi e Iniesta. Según Le Parisien, van a decir que nada más leemos este medio. Refrenda que Gonzalo Ramos a mediados de noviembre. Aquí en este canal estamos convencidos que este es el top 9 que nos hace falta. El plan de Qatar para deshacerse del PSG, según un tipo llamado Gregory Schneider. El hecho de que el PSG este año no haya contratado estrellas, es una especie de inicio de plan para deshacerse poco a poco del equipo francés. Y que Luis Enrique es un infiltrado para gestionar esta operación. Uf, sospechoso. Pero miren esta información que nos viene a decir Source Parisien. Que el PSG prepara un nuevo estadio con un cupo para 80 aficionados, con las mejores tecnologías de cine, tiendas y transporte público. El diseño del estadio será espectacular e inspirado en la ciudad del París. Entonces, si Gregory tiene razón, Qatar estaría construyendo un nuevo estadio de ensueño. ¿Para al mismo tiempo empezar un proceso para vender al equipo? ¿Y así el nuevo propietario disfrute y haga tremenda plata con la nueva infraestructura? Bueno. Esas fueron las noticias de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!